¡Ey! Espera, espera. Yo siempre me maquillo con abón, no utilizo nada más. Madre mía, qué variedad de productos. Tienen de todo, la calidad es fantástica. Mira, esta barra de labios la tienen en 30 tonos. ¿Y dónde compro estos productos? Bueno, pues te puedo dar el teléfono de mi distribuidora, pero yo creo que es mejor que tú te hagas distribuidora de abón. Ganas un dinero extra, eres tu propia jefa y lo puedes combinar con cualquier trabajo. ¿Y qué tengo que hacer? Llama al 902-602-816 o entra en abón.es. Hazte distribuidora ya.